El alcalde Juan Carlos Grisboix ha presentado el programa de estas fiestas pensadas para todas las edades, junto a la concejal de fiestas María del Mar Collado y al teniente de alcalde de Estación Taraguilla Miraflores, Juan Serván. El primero de ir apuntó que se trata de una velada de dos días, el sábado y el domingo de la próxima semana, días 30 y 31 de julio. Dos días especiales para que los más pequeños, los mayores, puedan disfrutar de una fiesta, de una velada en su misma barriada. Ya tuvieron la oportunidad de compartir algunos ratos, en este caso en la Feria de Taraguilla, y ahora programamos una velada sábado con castillos hinchables, con el acto de coronación, con una actuación de échate a un ladito. Y el domingo, en este caso, lo que originaba y lo que comenzaba esa fiesta del agua, fiesta inicial de Miraflores, que será la fiesta infantil de las Pumas. Será el domingo 31 de julio para los más pequeños. Y cerraremos con fuegos artificiales a la finalización del domingo reciero, en la noche del domingo 31 de julio. Todos los vecinos de Estación, de Taraguilla, de Miraflores están invitados, así como todos los del municipio, que quieran pasar un rato con las vecinas y con los vecinos de Miraflores. La velada de Miraflores se iniciará el sábado 30 de julio, a las 18 horas, con unos castillos hinchables en las pistas deportivas de la barriada, mientras que a las 20 horas comenzará un torneo en las instalaciones del Club Petanca Miraflores. A las 21.30 horas está previsto el inicio del acto de coronación de las reinas y la imposición de bandas a sus damas, y está previsto un baile de las Cortes de Honor. Se coronará como reina juvenil a Rocío Pérez González y como reina infantil a Daniela Páun Sánchez. La reina baby será Elena Lidia Vera Torres. La corte juvenil la integran Alba Ramírez, Andrea Pan, Jennifer Martín y Úrsula Hermoso. La corte infantil estará formada por Ángela Macías y Cintia Ocaña. La corte baby estará integrada por Débora Vera y María Elena Hernández. Los pajes estarán formados por Arabia García y Xiomara Vera. A las 22.30 horas está programada la actuación del grupo musical Chatur Laito, a la que seguirá la música de un DJ. En cuanto a la jornada del domingo 31, a las 12 horas, se celebrará la fiesta infantil de la espuma en las pistas polideportivas. Y a las 14 horas se iniciará el domingo rociero, en el que la comisión de fiestas invitará a paella a todas las personas asistentes. A las 22 horas tendrá lugar la actuación de un DJ para concluir la velada de Miraflores a medianoche con un gran cierre pirotécnico.